22 de mayo, Santa Rita de Casia, Santa de lo imposible, 1457, Santa Rita Oración, Santa de lo imposible. Oh Santa Patrona de los Necesitados, Santa Rita, cuyas plegarias ante el Divino Señor son casi irresistibles, quien por la generosidad en otorgar favores ha sido llamada mediadora de los sin esperanza e incluso de lo imposible. Santa Rita, tan humilde, tan pura, tan mortificada, tan paciente y de tan compasionado amor por Jesús crucificado que podrías obtener de él cualquier cosa que le pidas. A cuenta de esto recurrimos confiados a ti, esperando, si no siempre alivio, al menos consuelo. Sé favorable a nuestra petición, mostrando el poder de Dios a nombre de este barra suplicante, sé generosa con nosotros, como lo has sido en tantos casos maravillosos, para la más grande gloria de Dios, por la divulgación de tu propia devoción, y por el consuelo de aquellos que confían en ti. Prometemos, si nuestra petición es concedida, glorificar tu nombre, informando del favor concedido, para bendecir y cantar tus alabanzas por siempre. Confiando entonces en los méritos y poder ante el sagrado corazón de Jesús, te rogamos, mencione ahora su petición, obten para nosotros nuestra petición, por los singulares méritos de tu infancia, por la perfecta unión con la divina voluntad, por los heroicos sufrimientos durante tu vida de casada, por el consuelo que experimentaste con la conversión de tu esposo, por el sacrificio de tus niños antes de verlos ofender gravemente a Dios, por tu milagrosa entrada al convento, por las austeras penitencias y las sangrientas ofrendas tres veces al día, por el sufrimiento causado por la herida que recibiste con la espina del Salvador crucificado, por el amor divino que consumió tu corazón, por la notable devoción al sagrado sacramento, con el cual exististe por cuatro años, por la felicidad con la cual partiste de tus pruebas para reunirte con el divino Esposo, por el ejemplo perfecto que diste a la gente de cada estado de vida, santa de lo imposible, oremos, oh Dios, quien en tu infinita ternura has sido bondadoso para escuchar la plegaria de tu sierva, Santa Rita, y otorgas a su súplica lo que es imposible a la vista, conocimiento y esfuerzos, en recompensa, de su compasionado amor, y firme confianza en tu promesa, ten piedad en nuestra adversidad y socorrenos en nuestras calamidades, que el no creyente pueda saber que tú eres la recompensa del humilde, la defensa de los sin esperanza, y la fuerza de aquellos que confían en ti, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ruega por nosotros, oh Sagrada Santa Rita, para que seamos dignos de las promesas de Cristo, historia, por siglos Santa Rita de Casia, 1381-1457, ha sido una de las santas más populares en la Iglesia Católica. Ella es conocida como la Santa de lo imposible por sus impresionantes respuestas a las oraciones, como también por los notables sucesos de su propia vida. Santa Rita quería ser monja, pero por obedecer a sus padres, se casó. Su esposo le causó muchos sufrimientos, pero ella devolvió su crueldad con oración y bondad. Con el tiempo él se convirtió, llegando a ser considerado y temeroso de Dios. Pero Santa Rita tuvo que soportar un gran dolor cuando su esposo fue asesinado. Santa Rita descubrió después que sus dos hijos estaban pensando en vengar el asesinato del Padre. Ella temía que pusieran sus deseos en efecto de acuerdo con la maliciosa costumbre de la venganza. Con un amor heroico por sus almas, ella le suplicó a Dios que se los llevara de esta vida antes de permitirlos cometer este gran pecado. No mucho tiempo más tarde ambos murieron después de preparse para encontrarse con Dios. Sin su esposo e hijos, Santa Rita se entregó a la oración, penitencia y obras de caridad. Después de un tiempo ella aplicó para ser admitida al convento agustiniano en Casia. Ella no fue aceptada, pero después de orarle a sus tres especiales santos patronos, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, milagrosamente entró al convento y fue permitida a quedarse. Esto sucedió alrededor del año 1411. En el convento, la vida de Santa Rita fue marcada por su gran caridad y severas penitencias. Sus oraciones obtuvieron para otros, curas notables, liberación del demonio y otros favores especiales de Dios. Para que ella pudiera compartir en el dolor de su corona de espinas, nuestro Señor dio a Santa Rita una herida de espina en su frente. Fue muy dolorosa y expelía un olor desagradable, pero ella lo consideraba una gracia divina. Ella oraba, oh amado Jesús, aumenta mi paciencia en la medida que aumentan mis sufrimientos. La herida duró por el resto de su vida. Santa Rita falleció un mayo 22, 1457 a la edad de 76 años. La gente se agolpó al convento a pagar sus últimos respetos. Inumerables milagros tuvieron lugar a través de su intercesión, y la devoción hacia ella se extendió a lo largo y a lo ancho. El cuerpo de Santa Rita fue conservado perfecto por varios siglos, y a veces daba una fragrancia dulce. En la ceremonia de beatificación, el cuerpo de la santa se elevó y abrió sus ojos. Dios ha escuchado las oraciones de Santa Rita por otros en innumerables ocasiones, y ciertamente ella estará feliz de interceder una vez más, a nombre de aquellos que le ruegan a ella ahora, para continuar percibiendo la verdad de su gran nombre.